Música Seguramente te estarás preguntando que está pasando y por qué estás viendo al líder del cartel de Juárez Es que el señor de los cielos es un gran misterio Amado Carrillo Fuentes llegó a ser muy poderoso Sobre todo cuando desterró al cartel de Cali Fue en la década de los 80's y finales de los 90's Que el líder del cartel de Juárez acaparó la atención de las autoridades mexicanas y estadounidenses Al encabezar una de las operaciones más grandes y meticulosas de tráfico de coca desde Colombia hasta México Durante sus últimos días tuvo que tomar decisiones muy difíciles Ya que era buscado por las autoridades de Argentina, Colombia, Estados Unidos y sobre todo por las autoridades de México El 3 de julio de 1997 Amado Carrillo usaría el nombre falso de Antonio Flores Montes para internarse en el hospital Santa Mónica En la exclusiva zona de Polanco en Ciudad de México Acá es donde la realidad iguala o supera la ficción Tal vez viste la película Contra Cara La cual es protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage La misma cuenta como un agente del FBI Asume tras una cirugía la apariencia de su peor enemigo Con el objetivo de parar un plan terrorista Y al mismo tiempo se convierte en él Amado Carrillo se sometería a algo similar para ocultar su rostro Se somete a una cirugía para cambiar su rostro Porque necesitaba evadir las autoridades de México y Estados Unidos El médico colombiano Ricardo Reyes Fue el encargado de hacer dicha cirugía Pero en medio de la operación Algo no saldría bien Ya que El Señor de los Cielos Tendría su último vuelo Si Habría fallecido Según el informe oficial Fue por la presencia en su cuerpo de agentes farmacológicos Derivado de anestesias Según la autopsia La muerte del Señor de los Cielos Fue declarada el 4 de julio de 1997 A las 6 de la mañana En la habitación 407 Dejó a 28 hijos reconocidos Y un sinfín de mujeres viudas Empezaron a surgir preguntas con relación a su muerte Que si falleció O que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez Sigue por los cielos Ya que Hay información De que seguiría con vida Y más adelante lo verás Amado Carrillo Fue la mente brillante del narco Lo que veremos a continuación Es como logró que lo llamen El Señor de los Cielos Y también verás Al Amado Carrillo Fuentes Que solo los más cercanos A él conocían Y que pasado los años Se animaron a hablar Si te gustan las historias Como la de Amado Carrillo Te pido que por favor Te suscribas Y actives la campanita Para que estés al tanto Cuando subamos El próximo video Hola Bienvenidos Y bienvenidas A historias De famosos Amado Carrillo Tuvo una visión Que no tuvo Ningún otro Pensó Si puedo enviar Un avión Con 500 kilos De coca Puedo enviar Un avión comercial Que las sillas Estén llenas de coca Como si fueran Pasajeros Amado Carrillo Fuentes Literalmente Despegó Cuando se convirtió En socio estratégico De los capos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela Si Fueron los hermanos Colombianos Quienes Le enseñaron Como traficar Usando aviones De pasajeros Como los Boeing 727 Según Una acusación Federal Carrillo Fuentes Y los jefes Del cártel de Cali Importaron a los Estados Unidos 28 toneladas De coca Solo en un mes Pero ¿Cómo lo logró? En México Carrillo Sobornaba a los operadores De las torres De control Y contaba Con la asesoría De oficiales De la policía Judicial Para desembarcar Las drogas Y moverlas A lugares Seguros Producían Tanto dinero Que una vez Carrillo Fuentes Cargó de fajos De billetes Un avión Para enviarle Al cártel De Cali Un pago Multimillonario El cual Pesaba 6.000 kilos La relación Con el cártel Colombiano Cambiaría Cuando accedieron A pagar En partes Los servicios De transportes Con drogas Dejó de ser Un tipo Transportador De cocaína Para convertirse En un distribuidor Y comercializador Muy pocos Periodistas Se atrevieron A escribir Algo sobre él Según la DEA El cártel De Juárez Ganaba De 200 A 300 millones De dólares Por semana Del cual El 1% De ese dinero Era para Los sobornos La administración Para el control De drogas La DEA Sospechaba Que Amado Carrillo Traficó Por lo menos 30 aeronaves Incluido Algunos Boeing 727 Que acondicionaba Con todo lo necesario Para el transporte Si De ahí se lo conocería Como el señor De los cielos Te preguntarás Cómo logró serlo Para eso Te invito A que viajemos juntos A la década De los 70 En esos tiempos No se sabía Mucho de él A la gente Y a las autoridades Solo les llegaba El boca en boca Además Ni la policía Sabía su edad Cuando lo buscaba Ni cómo se veía Porque solo tenían Una fotografía Vieja de él Era un narcotraficante Que tenía mucha astucia Desde sus comienzos Lo demostraba Ya que en su adolescencia Se enroló Con su tío Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto A cuidar sus campos De marihuana Y servir como mula Para trasladarla El capo mostraba Obediencia Lealtad Disciplina Y discreción A la hora De cumplir Los encargos De su tío También se cuenta Que era astuto Despiadado Con sus enemigos Y al mismo tiempo Generoso Con los suyos Y mujeriego Tanto a su familia Y a su pueblo Los dotó De iglesias Jardines Escuelas Y otros servicios El ser sigiloso Lo acompañó Desde sus primeros años Su tío Lo mandó al poblado De Ojinaga En Chihuahua A que aprendiera Todo sobre el negocio De la marihuana Con uno de sus socios Pablo Villarreal Alias El zorro De Ojinaga Carrillo Llegó a ser rápidamente El favorito Y protegido De Pablo Y durante 10 años Trabajó a su lado Primero como su asistente Después como segundo En jerarquía Pero la alianza Se acabó Cuando Amado Lo mandó a matar En abril de 1987 La traición Vino de la mano De Guillermo González Calderoni El entonces Director de Intercepción Aérea Terrestre Y Marítima De la PGR Quien Años después Fue acusado De proteger A narcotraficantes De diversas organizaciones Y A cambio De un millón De dólares Calderoni Acribilló A Pablo Uno era un helicóptero Con agentes Del FBI De aduanas Y había otro helicóptero Del gobierno mexicano Los agentes De aduanas Ni los de la patrulla Fronteriza Ni siquiera Las autoridades De presidio Fueron notificados Que veníamos En helicópteros Las autoridades mexicanas Entraron Y mataron A Pablo Acosta Hay El rumor Que Amado Trabajando Con el comandante De la federal En ese entonces Pidió Que o le pago Para que lo matara Para que Amado Tomara cargo Donde Tuvo un mal paso A Pablo Acosta En que le enseñó Mucho a Amado Carrillo Entonces Amado Carrillo El estudiante Se volvió La persona Que dijo Sabes que No me interesa Ya tomar dones De Pablo A partir De ese momento Carrillo Tenía el camino Despejado Ya nadie Lo detendría Ni siquiera La ley Amado Carrillo Asumió el control Del grupo de narcos Que operaba En Chihuahua Que más tarde Se convertiría En el cártel De Juárez El ex fiscal Federal Michael Snipe Dijo que Por los años 1985 A 1987 Había más Marihuana Y opio Pero poco después Fue casi Exclusivamente Coca Por ahí Por el año 1985 1987 88 Había más Marihuana Y opio Pero poco después Fue casi Exclusivamente Cocaína En 1989 Amado amplió Su negocio Fundando La compañía De aviación Taxi Aéreo Del Centro Norte La cual Puso a nombre De su esposa Sonia Barragán De esa manera Se apoderó De los cielos E inundó De coca Los Estados Unidos Carrillo Compró Los aviones En Francia Los trasladó A México Donde tenía El apoyo Del gobierno De aquel país En 1989 Le incautaron 21 toneladas De coca Cerca De Los Ángeles California De esa manera Quedaría al descubierto El volumen Que movía Carrillo Dicha droga Estaba valorada En 7 mil millones De dólares Cruzó la frontera En camiones El tenía un permiso Tácito Si no explícito Del gobierno De Colombia Para hacerlo Él compró Su flotilla De aviones En Francia Y los voló A México Donde tenía Un tácito Sino explícito Apoyo Del gobierno Mexicano Él trabajaba Como dicen Inteligentemente En lugar de cruzarlo Por el río Mejor Compraba la puerta ¿Le salía más barato? Yo me imagino Si hablamos De narcotraficantes Conocidos No pueden quedar Afuera Pablo Escobar Y el Chapo Guzmán A fines De la década De los 80 El sicario Y mano derecha De Pablo Escobar John Jairo Velasque Alias El Popeye Tuvo una reunión Con el Señor De los Cielos Para generar negocios El objetivo Era trasladar Una gran cantidad De coca Desde Colombia Para el cártel De Juárez Para luego Ser ingresados A los Estados Unidos Por San Diego California Y El Paso Ustedes conocieron Narcotraficantes Mexicano Amado Carrillo Ese señor De los cielos Él trabajaba Era socio De Pablo Escobar No trabajaba Para Pablo Escobar Porque él era muy grande Él era el que me pasaba A mí Cuando llegaba ¿Pero qué fue ella? Yo lo hablé con él Una vez Pero Pablo no El patrón me envió A mí a México Y yo hablé una vez Con él Y la gente De él me pasaba ¿Cómo era el poder De Amado Carrillo? A mí me pasaban Farenteado Por la caseta De los norteamericanos El peaje Se quiere ir Ahí En San Diego Me pasaban Farenteado ahí Me pasaban Entre Tijuana Y San Diego Me pasaban Farenteado ahí Hasta el aeropuerto Y hay un vuelo A Miami ¿Con quién iba usted? Yo iba solo siempre Yo iba a Miami ¿Siempre solo? Sí, yo iba a Miami Hasta que un día Me atraparon ¿Y qué pasó? Me pasaban siempre bien Y toda la gente De Amado Carrillo Me dejaba en el aeropuerto De San Diego Y un día estaba ahí Y hubo una operativa Envolvente Se cerraron Todo el aeropuerto A vienes Y todo quieto Todo el mundo Y nos atraparon Como a 120 Aquella alianza Aquella alianza La distribuyen La distribuían La distribuían La distribuían en Norteamérica Y el aeropuerto Y la distribuían en Norteamérica Y la distribuían en Norteamérica también era despiadado, llegó a exigirle a los narcos colombianos que le pagaran en coca y que además le facilitaran el acceso al mercado en Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. Sí, de esa manera estaba desplomando al cártel más poderoso del mundo hasta ese momento, Pablo Escobar, ante todo lo que estaba pasando se sintió inferior. Amado Carrillo tenía más ventajas, ya que tenía sobornados a las autoridades y funcionarios dentro y fuera de México, lo que le permitía trasladar libremente la cocaína. Además de eso, la audacia del Señor de los Cielos estuvo a punto de desatar una guerra entre los cárteles de Juárez y Medellín, ya que traicionó y desafió al patrón del mal, robándole 12.000 kilos de coca. Escobar quería venganza, pero en ese momento estaba financieramente muy golpeado y era complicado, ya que también tenían guerra con el estado, con los paramilitares y con Cali. Enfrentarse al Señor de los Cielos hubiera significado para Escobar abrir un cuarto frente de batalla. Después de la traición a Escobar, el Señor de los Cielos estableció una alianza que parecía sólida con el cartel de Cali, pero tampoco terminó bien, luego que en 1993 los colombianos atentaron contra Carrillo y su familia en el restaurante Valley High de Ciudad de México, donde murieron tres guardaespaldas y dos comensales. Y el 2 de septiembre de 1993, un día después del cumpleaños de Escobar, las autoridades colombianas decidieron terminar con la vida de Pablo Escobar a sus 44 años, tras escaparse de las fuerzas que lo buscaban durante un año y cuatro meses. Para 1996, el general Gutiérrez Rebollo tenía fama de ser un militar recio e incorruptible cuando lo promovieron como zar antidrogas, aunque poco duraría en el cargo, ya que Rebollo fue detenido. Aunque la noticia se mantuvo en secreto durante 13 días, el 18 de diciembre, el ministro Cervantes convocó a una inusual conferencia de prensa en la sede de la defensa, en la que estuvo presente la gente más importante del ejército mexicano, casi 300 oficiales de alto rango. Las palabras del ministro general causaron asombro entre los concurrentes. Gutiérrez Rebollo había traicionado a la institución militar y atentado contra la seguridad nacional al brindar protección durante varios años a uno de los principales varones de la droga. Sí, Amado Carrillo Fuentes Rebollo estuvo solo 72 días como usar antidrogas, pero tras su captura, se supo que durante su gestión, en la región militar que había durado 7 años, el cártel de Juárez de Amado Carrillo nunca fue tocado. El Señor de los Cielos sobornó al general a cambio de no estorbar sus actividades. Él es el tipo que le dio a Carrillo protección por muchos años, por eso es que pudo operar con absoluta impunidad por tanto tiempo. Y para 1997, el general fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de La Palma, hoy conocida como el altiplano. Y finalmente murió el 19 de diciembre del 2013, un día después de que un tribunal unitario falló a su favor para que cumpliera el resto de la condena en su domicilio. Luego de la detención de Rebollo, el gobierno de los Estados Unidos empezaría a generar presión al gobierno mexicano para que se capture de forma inmediata a Carrillo. Sí, ahí empezaría a complicarse todo y sus negocios empezarían a caer. Ahora iban por él. La DEA había puesto precio por su cabeza que rondaban los 5 millones de dólares. De esa manera, Amado Carrillo decide huir a Chile bajo el nombre falso de Jorge Torres o Jorge Venegas. La foto del pasaporte era verdadera, pero nadie la relacionaba con el personaje, gracias al cuidado con el que el narco ocultaba su identidad. Después de vivir un tiempo en Chile, viajó a Buenos Aires, Argentina, y luego a Montevideo, Uruguay, en donde crea una entrada para ingresar drogas sintéticas importadas de Europa y distribuidas por todo el continente. Dicho tráfico continúa hasta el día de hoy y es verificable por pequeños decomisos que hace la policía de Uruguay cada tanto tiempo. Te acordarás de la operación que hablamos al principio del video. Ese día, el 3 de julio de 1997, que fue sometido quirúrgicamente para cambiar la apariencia de su rostro, la cirugía duró más de 8 horas. Y en la madrugada del 4 de julio, despertó con dolores y le aplicaron un sedante, Dormicum, el cual supuestamente le provocó la muerte. Acá empezarían las dudas de su muerte. Durante días, las autoridades no podían corroborar la muerte de Amado Carrillo Fuentes, que supuestamente ocurrió el 4 de julio de 1997. Al sexto día de ese mes, la DEA se apresuró a confirmar la muerte del Señor de los Cielos, sin especificar cómo llegaron a esa conclusión y sin haber visto los restos. Otro misterio del caso, es que en el acta de defunción del sujeto, a quien practicaron la cirugía estética, salió a nombre de Antonio Flores Montes. Supuestamente, ese fue el nombre falso que usó el Señor de los Cielos para registrarse en el centro médico. El cuerpo fue mostrado públicamente una semana después. En el ataúd, se ve que en su rostro sobresalía el negro bigote, el cual despertó las suspicacias. ¿Acaso no tenían que afeitarlo para la cirugía como se acostumbra? Se llegó a decir que fue una estrategia de Carrillo para evadir a las autoridades. Ese día, coincidió con la desaparición de un comandante de la policía judicial, José Luis Rodríguez, el chiquilín, a quien la prensa le adjudicó un sospechoso parecido con Amado Carrillo, y además, no se sabía de él desde unos días antes de la muerte del capo. Empleados del narco, se animaron a hablar y afirmaron que el cabecilla criminal tenía dos señas inequivocadas, un lunar oscuro en la espalda con mucho vello y una notoria cicatriz en una nalga. Pero el sujeto, en manos de las autoridades, no mostraba ninguno de los dos rasgos. Jaime Olivera era muy cercano al Señor de los Cielos. También habría dicho que el cadáver no era de Amado Carrillo. Poco después, en 1998, fue ejecutado mientras era testigo protegido. Guillermo Calderoni, comandante corrupto de la Policía Judicial Federal, también aseguró que el Señor de los Cielos gozaba de buena salud en Estados Unidos. El agente se refugiaba en el país norteamericano. Fue ejecutado en el 2003. Y finalmente, por si faltaba agregar más incertidumbre, cuatro meses después de la supuesta muerte de Carrillo, fueron hallados tres cuerpos sin vida. Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. Sí, eran los tres médicos que participaron en la reconstrucción facial de Carrillo. Los cuerpos fueron encontrados dentro de unos bidones. La familia de Godoy reportó su desaparición el 17 de julio, 13 días después de la operación a Carrillo. Dijeron que fue detenido junto a Ávila y Reyes por unos sujetos que dijeron ser agentes de la policía. En la serie de Netflix se hacen referencia a sus enemistades políticas que le habían puesto el foco al mediático y por el cual decidió cambiar su rostro. Algunas versiones indicaron que luego de su presunta muerte, el Señor de los Cielos estuvo durante una larga temporada en Cuba y que el mismo Fidel Castro pidió a Carlos Salinas de Gotari que lo sacara de la isla, luego de que ambos políticos se distanciaron aquel año de su muerte. El Washington Post reveló que Amado Carrillo Fuentes tenía una segunda familia en Cuba. La verdad de lo que pasó con el Señor de los Cielos sigue siendo un misterio y nos gustaría que nos dejes en la caja de comentarios qué piensas de todo lo que se dijo. Hasta acá el vídeo de la semana. Espero que te haya gustado y te pido que por favor nos apoyes con tu suscripción y que actives la campanita. Así de esa manera estarás al tanto cuando subamos el próximo vídeo. Si Dios quiere nos vemos la próxima semana en esto que llamamos historias de famosos.